Y... ¡Hola a todos! Soy... Sego, estoy muy feliz, estoy muy contento Y espero que ustedes están bien Porque vamos a estar reaccionando al Icónico, al único Incomparable Don Carter, sé que hace rato no lo traigo Pero esta semana es la semana de Sego Trayendo, trayendo todo Trayendo todo Y vamos a estar reaccionando A un compilado de chistes de Don Carter Sin censura Sin censura Pero ustedes saben que Don Carter Está loco, el culiao ordinario Diría alguno Ahí me hace reír Mucho Así que voy a dejar de hablar tanto Y vamos a la reaccion Que lo que pasa Uy chiste, tierno Como que estoy empezando Una involucion Bueno, en los Alpes suizos Una casa bonita Cayendo nieve Tierno Estaba Heidi y su abuelito Es mi lagarto Y Heidi le dice Abuelito Estoy aburrida Pero juegue Mi hijita con las muñecas Le dice No, porque juega con las muñecas Hecha tanta wea ¿Habla re mal Heidi? No Que juega con las muñecas Hermano Mio incoordinario Ese viejo de puta Bueno, ya Sabes que yo te consiento en todo Se va a ejercer Ya Está enfermo Está enfermo Se va a ejercer Y le pasa el pete Y la La Heidi se inca Ahí a A Lucutear Está en lo mejor Y de repente Miramos la ventana Y Abuelito le dice Viene Clarita Sigue chupando Y va a salir Espesita No Sin censura No puedo creer Que haya dicho La televisión De eso Y este programa Parece que Este que estaba Viendo este recorte No parece tan viejo Este Ay Mi hijo de mierda Jajajajaj Cómo va a decir Espesita Si el primer chiste De Don Carter No fue tierno Me imagino El que viene ahora No Siempre Hay que buscarle La ternura Hay que buscarle La ternura Dice Había un compadre Que era nochero Entonces Salía todas las noches De su casa A trabajar Y la señora Se lo caga El vecino Era el patas negra Y se la comía Pero todas las noches Se lo ponía ¿Va a contar su hijo? Entonces Dije Oscarito Bueno Y entonces Un día Este gallo El nochero Se enferma Y lo mandan Para la casa Y la comadre Se había puesto Justo El traje combate Porque estaba esperando Al patas negra Y justo llega el marido Dice mi hijita Le dice Me siento pésimo Así que me voy a acostar Puta ya Te la acosté No nomás Le dice la mina Se cagó todo Acostado a lo mejor Y de repente Se escucha en la ventana Puta y la mina Dice no va a despertar Este weón Corre la cortina Y ve que es el weón Y le dice No Hoy día Hoy día Hoy día Está mi marido Le hacía así Y luego de afuera Le decía Pero puta Tengo el pico parado Carajo Y la señora le decía Pero Corre de la paja Hoy día No Llega el rey El Don Carter Hoy día Hoy día No 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 Le decía Y le corría la cortina No 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 puedo quedar Caliente Y se saca la corneta Y golpea el vidrio Y se la pone así Como limpio para brisa En la ventana Y se la pasaba Y la comadre Tanto es la weá Empezó a babiar No 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 esta weá No me la puedo perder Dijo Y le veía el guayete Que dejaba marcado El vidrio Ay que viejo ordinario Es un ordinario Me veía así Cae de risa Yo entiendo Que por ahí A algunas personas No le gusta Este tipo de humor Pero bueno Los que entró En este video Porque le gusta Don Carter Si no No sé Que hacen acá Los que no le gustan Porque ustedes Saben lo que es Don Carter Dejaba marcado No esta weá Como si se levanta Y despacito Va pasando por encima El marido Y el marido Despierta Y dice ¿Pas donde va? Y le dice Ay no mi amor Le dice Me di un hambre Que me voy a hacer Una bailita de hueón Le dice Se va hueón Sale a la puerta La paraguaya Hace esa huera Y se va al piro Va pasando Por el marido Y el marido De repente Puta endereza La baila Pues hueón Ay este don Carter Los míos son Más cortos Pero gruesos No Un profesor De medicina Le pregunta A sus alumnos A ver Dice ¿Cuántos mililitros De semen Salen En una eyaculación? Cuatro Y una niña Le levanta la mano Yo creo que Mil mililitros Señorita Perdóneme que le diga Pero a usted La mearon No me esperes Arremate Ni loco Sin censura Sin censura Sin censura Oye a propósito del padre Que contó Carlita Estaba la última cena Estaban ahí Los doce Los doce Con él Pero tenían un hueveo Seis días chupando Miela Y cada uno Con una putita al lado No Y tocaban música Nooo Y tocaban música Eh 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 Oh oh Eh oh Eh eh Estoy bailando Como rey Los hueones Chupando Comiendo De todo Y por supuesto Don Hecho Con copete Se pone medio Chistoso ¿Cierto? Y empezaba Con su Magia hueón Entonces Ya Salía más copete Huevo Ya Ya buena onda Puro copete Que es que en el vodka Repartía De repente Huevo se para Ya Tranquilo Muerto Y hace una hueá Así Y se corren Todas las cosas Huevo Y queda Plana Plana En la mesa Después Así de nuevo Y Veinticuatro Rayitas Del buen mote Se va Del guardu Todos calcularon eso Y empieza No se muevan Dice No podés Tiene poder Es cierto Hicieron las líneas Y empezó De ida y vuelta Parecía electrocardiograma Y se las mandó Y todos quedaron Así mirando Diciendo Que hueá Y se para Judo indignado No es pa' matar Este huevón Dice Acaba de caer Que huevón Hay un compadre Que Estaba en la cárcel Se ríe ya Seis meses Que no matas a la gallina El compadre Estaba desesperado Y lo único que tenía Luqui media Bueno puta ¿Qué hago? Ese desesperado Pero tengo que hacer el amor Y de repente En la esquina Ve a un compadre Un mariquita Le dice Oiga amigo Le dice Mire vengo saliendo De la cárcel Vengo cargado Tengo 1500 Pa' aquí Vamos a darle Tantas vueltas ¿Sí o no? Bueno ya Le dice Pero el problema Es que ando con colitis Le dice No importa Ay Qué asco No Está en loco Le dice Chula Sin censura Sin censura Echémosle no más Ni se puede Que va a estar mirando Ni mi edades Se tapa La otra Es que te da Ver el sabor Me ha quedado Para la televisión Estando cargado Ya listo Vamos allá Al rinconcito Le dice Ya Van al rinconcito Le pasa las 1500 Se bajan los chulines Y se ponen En lo mejor Ahí están En lo mejor Y el compadre Ya no aguanta Más Y le dan de soca Y pa Y sale Y sale Y de repente Y de repente Y de repente Y llegó Por otra No Y le dice Oye weón Le dice Mira como Roto de mierda Como me dejaste Con unos ojos por otros Y que por lo que ha queriendo Que dispresa de pollo Por ese lado Sin censura Por ese sector Entra un enano En un restaurante Al bar Un curquito Un curquito Y se baja Se baja el cierre Y desenguaraca A dos manos Y de repente Entre un compadre Al lado Se para Lo típico Que uno se pone así Siempre miraba adelante De repente Miraba al lado Y se queda mirando Y el curco lo ve Que mira Ay weón Le dice No perdone señor No vaya a pensar mal Le dice Pero mire Jamás Nunca había visto Una corneta Tan Linda No 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 Pero no me malinterprete Por favor señor Mire yo soy médico He visto montones De personas desnudas Pero nunca He visto una Mire una corneta Maravillosa Que te ve Yo tuviera una de esas Me la besaría Todos los días Y por qué creí Que soy curco hueón Uy Es que este chiste No me dejaron Contarlo allá Tus hueón Uy ¿Me pusieron un bozal Tocarte? No, si No, bozal sí Pero no me lo pusieron Oye Llega un gallo Doctora Y le dice Doctor ¿Sabe qué? Tengo la pichula amarilla ¿Eh? ¿Qué pasa? La verdad Le dice Yo creo que tengo Hepatitis en la pichula Pero ¿Cómo le dice Hepatitis en la pichula? Experiencias vividas Boludo Don Carter Son ellos Se baja Desenguaraca Y lo mire El doctor Y realmente Amarillo El bollete amarillo El cuello Vito el amarillo Con las venas amarillas Los simsons Y señita clave El doctor Le dice Que hueá Rara Le dice No te has metido Con animales Algunas hueá No doctor Le dice El doctor Se pone los guantes Le pesque el manguaco Y si No No Nah hueá Esta hueá No es hepatitis Dile a tu mujer Que se lave la raja Ya está Nos vamos todos Nos vamos todos Ay Qué hijo de puta Quiero car Yo entiendo Que es un humor Que no es para todo Pero a mí me hace rita Pero tú Esa Pero tú Esa Ordinaria Es agradable Le hacen caer risa Así que Le digo Que si le gustó El video Por favor Denle like Si quieren otra sección De otro capítulo Dice De reaccionando De un carter Pónganme en los comentarios Recuerden suscribirse Comenten Denle like Recuerden seguirme En mi instagram Como segotv O en mi twitch Sego arc También Que estoy haciendo directo Todos los días Así que nada Gente Se han disfrutado El video Y nos estamos viendo Próximamente En el próximo Video Y nos vemos Gracias.